Bueno, José, me imagino que golpe muy, muy, muy duro perder hoy en casa, con las ganas que tenía el equipo, evidentemente, y con la necesidad que había de ganar, perder hoy en casa un golpe muy duro. La verdad que sí, no hay duda de que eso ha sido un golpe anímico, además que se ha ido viendo con el paso de los minutos, que cada vez entramos más en esa fase de frustración, ansiedad, que nos iba un poco bloqueando. Ha sido una pena, porque en la primera parte hemos generado nuevamente ocasiones suficientes como para ponernos por delante, quitando quizás esa presión, pues esa lucha que no tenemos, debido a los últimos encuentros, como hemos perdido los últimos puntos. Y bueno, con el paso de los minutos, en la segunda parte, a pesar de intentar con los cambios, con el cambio, ya que estábamos consiguiendo muchas acciones de centro en la primera parte, aprovecharlo más con un segundo delantero, pues bueno, nos ha ido quizás mermando esa capacidad de conseguir centro y hemos conseguido todo lo contrario, ¿no? Hemos atascado y no hemos tenido esa fluidez que hemos tenido en la primera parte, quizás por esa, por esa ansiedad además que genera también la forma de jugar del rival, ¿no? Que en el primer momento, pues está intentando que no se juegue, que se pare, que se pierda tiempo, y lo han conseguido, ¿no? Han conseguido jugar con eso, ¿no? Y que a nosotros nos fuera afectando cada vez más, y al final, bueno, aprovechar nuevamente uno de, un error nuestro para, además, adelantarse, ¿no? Cuando apenas, bueno, estamos generando ocasiones, y nosotros, bueno, en la segunda parte, pues hemos ido con más corazón que hay que con cabeza, y siempre, bueno, teniendo en cuenta que el equipo lo quiere dar todo, lo da todo, y a veces, pues, bueno, cuando entramos en fase, como en la segunda parte, pues a final, pues corremos muchas veces, como se dice, ¿no? Como juegos sin cabeza, pero siempre valorando esa intención del equipo, que es dejarlo todo en el campo, y no parar de intentarlo hasta el final. La intención del equipo, evidentemente, es siempre conseguir lo mejor, o ganar siempre los partidos. ¿La segunda parte te han parecido los peores 45 minutos de la temporada del equipo? Posiblemente sí, posiblemente sí, pero por eso, porque te va afectando la situación de que genera, 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 no acierto, te va desesperando, y quizás no hemos sido suficientemente fuertes como para superarlo y seguir con la tranquilidad y la seguridad que sí estábamos teniendo quizás en la primera parte y en otros partidos en sí, ¿no? Al final, muchos achacarán que hacía presencia física, que si los cambios al final es más un factor anímico, que tenemos que buscar el punto de inflexión en cambiarlo, en cambiar de que, bueno, que la gente, el equipo, termine creyendo y confiando en que el trabajo que se está haciendo da sus frutos, ¿no? Y para eso, pues, bueno, tenemos que encontrar con que la primera de Ben, en lugar de dar el palo, entre, que la de Manolo Baeza acierta, de Jabilillo también, una bocajarro también, pues, entre, y, bueno, es lo que estamos teniendo, esa dinámica, ¿no? Esa dinámica de que las numerosas que generamos, pues, no entran por una cosa u otra, a pesar de que, bueno, de que insistimos en campo rival, insistimos en campo contrario y, bueno, y cercamos casi el área del contrario, nos falta, quizás, encontrar esa dinámica negativa y, bueno, y eso, pues, la única manera que queda es seguir insistiendo, porque al final somos los mismos que empezamos en pretemporada y, bueno, y generamos la solución y éramos capaces de hacerlo. Da la sensación de que los jugadores tienen una presión encima tremenda de cara a que llegan a, por ejemplo, el palo que tú decías de Ben en la primera jugada, el gol no entra en la primera jugada y ya el equipo, como que en los primeros minutos no entra la pelota, como al equipo le falta gol, se desespera, se atasca y tiene una presión encima o da la sensación demasiado grande de que como no llegan los goles, el equipo se pone muy nervioso, pero muy, muy rápido, ¿no? Y se desespera. Al final la mente manda y nosotros, pues, tenemos que aprender a controlar esos miedos que al final son fantasmas que van apareciendo en esos pensamientos negativos, de ver que las primeras no entran, pues, el pensamiento muchas veces es inconsciente, llega el pensamiento de manera inconsciente, es decir, otra vez lo mismo, otra vez estamos llegando a un número de esas ocasiones y no termina de entrar, verás que me ocurre otra vez lo mismo y quizás ese pensamiento se va generalizando y se va contagiando y al final lo que piensas se atrae. Y quizás tenemos que encontrar o trabajar también desde el cuerpo técnico, en la fase psicológica, en que no podemos dejarnos ya por los fantasmas, ¿no? Por esos pensamientos negativos de que vemos que generamos, que generamos y volvemos a pensar en el pasado reciente en el cual, bueno, pues, partidos en los cuales hemos tenido esa misma sensación y al final, pues, hemos sufrido o hemos incluso terminado perdiendo o empatando, ¿no? Así que, bueno, nos queda trabajar en el factor anímico porque al final yo creo que es lo que el equipo necesita, encontrar esa fluidez en el cual en lugar que las cuatro o las cinco ocasiones, claro, que ha generado en el primer tiempo en lugar de irnos cero a cero al descanso, pues, bueno, pues, vamos a ir con al menos la mitad de la generada a favor porque al final vemos que los rivales, que supuestamente son inferiores con mucho menos, tienen más porcentaje de acierto porque, bueno, yo creo que hoy creo que ha tenido dos de Antoniano, dos o tres en todo el partido y han acertado en una de ellas, ¿no? Y nosotros, pues, hemos tenido, no sé si al final han sido siete o ocho y no hemos conseguido ninguna. Al final, muchas veces lo equiparamos como un combate a boxeo, ¿no? Que el rival lo tenemos casi contra la lona, puntuamos, puntuamos a golpes, pero no terminamos de noquearlo y al final, pues, bueno, un golpe arrepentido inesperado te tira a ti y es lo que tenemos que intentar buscar, ir cerrando los partidos y la manera, pues, bueno, es esa, insistiendo y trabajando desde dentro, pues, ese factor anímico que ahora, bueno, ahora también, por el entorno, puede que se multiplique porque, bueno, al final la afición va, evidentemente, también nos va a pedir eso, ¿no? Que el equipo tiene que dar resultados, no hay otra. Hablaba de falta de gol, pero también os penalizan muchísimo los errores defensivos porque prácticamente uno de los pocos que habéis cometido ha llegado al gol de ahí. Yo te digo que estamos en esa dinámica, ¿no? Que generamos nosotros, nos esforzamos para tener las ocasiones necesarias para ganar un partido porque muchos rivales y muchos partidos que vemos analizamos con mucho menos los equipos ganan y nosotros, pues, estamos en esa línea, ¿no? De que en general no hemos conseguido marcar y al final un error o dos que cometes en un partido el rival, pues, le aprovecha la perfección. Es verdad que, bueno, que el fallo quizá ha sido una toma de decisión en una zona muy peligrosa, pero, bueno, ya te digo que también la cometen los errores y al final termina en que rectifican un defensor o el rechaza no nos beneficia o rectifican bien ellos y al final dan el palo, etcétera, ¿no? Al final es eso, es un poco seguir trabajando, seguir insistiendo, seguir creyendo en el equipo porque el equipo, la verdad, que el trabajo semanal es inconmensurable y me siento súper orgulloso de ellos y si hoy por alguien estoy odiado es por ellos porque nuevamente no merecen, digamos, el partido de hoy o cómo está el vestuario ahora mismo, que estaba, pues, bastante fastidiado y totalmente en silencio y, bueno, eso me duele que lo sufran porque en el trabajo diario y en el trabajo semanal, pues, da gusto trabajar con ellos y la actitud y la intensidad y las ganas y la ilusión y todo para que, bueno, para que hoy nos vayamos con... como se dice, con la cara de partida nuevamente. El vestuario dice que está hundido, pero personalmente y anímicamente, ¿cómo estás tú? Después de ver que al final la falta de gol después del partido de hoy es algo más preocupante, ahora el miércoles hay muy pocos días hasta el siguiente partido en Conil, que es un campo difícil, ¿cómo estás tú anímicamente a la hora de lo que comentábamos antes de la presión que van a tener los jugadores? Imagino que de aquí al miércoles la presión de que no entran los goles es un poquito mayor, no sé, porque la carga es un poquito superior. Sí, bueno, claro que los partidos así te hachan al final a todos, pero los que tenemos que hacer esa experiencia de que no es la primera vez que nos pasa, a mí personalmente tenemos vivido otras experiencias en las cuales por el equipo está en la selección y no consigue encontrarse consigo mismo de cara a ese acierto, de cara a gol, ¿no? Y bueno, la única manera que hay de insistir, para eso tenemos que estar fuertes, seguro que el trabajo que estamos haciendo es idóneo porque porque en otros momentos ha dado sus resultados y también eso, que la gente de arriba pues se encuentre consigo misma y se quite ese lastre o esos pensamientos, esa negatividad que ahora mismo tiene. Y para eso, la manera es eso, lo digo, estando todos juntos en los momentos difíciles cuando más unidos tenemos que estar, más fuertes tenemos que hacernos como piñas, en este sentido todos, ¿no? Desde dentro hasta la plantilla en general y eso, y como hemos hablado ahora, normalmente no suelo hablar después de los partidos en el vestuario me refiero, pero creo que hoy era un día para hacerlo y porque, bueno, pronto nos tenemos que levantar porque el miércoles ya está aquí y no podemos rumiar con el partido hoy demasiado tiempo porque nos llegaríamos desgastados nuevamente a Conil, así que tenemos que liquidar pronto esto, levantarnos lo antes posible, llegar el lunes con más fuerza y con más energía y afrontar una semana con dos partidos en principio para levantarnos y seguir adelante lo antes posible. Por último, por mi parte, me gustaría que mandase un mensaje a la afición que por lo que he podido leer en redes sociales en este tiempo y por lo que ha sido que no había en el hotel, no solo está triste, sino que creo que está más enfadada que triste, sobre todo por la segunda parte de casa del equipo. Por sí, un mensaje a la afición, no sé, si de calma, tranquilidad después de esa dinámica negativa. Sí, yo la entiendo totalmente porque esa sensación de frustración la obtenemos todos y, bueno, al final te entran ganas de muchas veces de buscar culpables, de personalizar, de dar nombres, pero creo que en mucho al final estamos todos en el mismo barco y lo único que nos queda es tener tranquilidad, confiar en los chavales, tener confianza en que esto se va a levantar. Evidentemente sabemos que van a estar fastidiados, que van a estar jodidos porque quizá la imagen de la segunda parte sobre todo no ha sido la idónea, pero bueno, que se trata de tener en cuenta que no es desde la intencionalidad de no querer trabajar y correr. Que los chavales desde dentro querían hacerlo, que el equipo quiere hacer, lo quiere hacer lo mejor posible y, bueno, y por circunstancias a veces, como te digo, mentales, pues en este momento estamos en un estado anímico que no nos va a estar acompañando y eso tenemos que levantarlo entre todos y también necesitamos el apoyo de ellos en estos momentos difíciles, aunque entendemos con tal franqueza que es normal que también estén enfadados porque todos lo estamos en cierta manera. Gracias. 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 Gracias.